Esta película está protagonizada por Connie Farrell, Woody Harrelson, Ola Kurilenko, Sam Rockwell, Christopher Walken, Abby Cornish y Tom White. ¿Sí? Ahí están los siete. Seven Psychopaths. Seven Psychopaths nos cuenta la historia de un guionista que está trabajando en su última película llamada Los Siete Psicópatas. Y en este momento está atascado, no sabe qué escribir, no tiene buenas ideas, literalmente todo lo que tiene es el título de la película. También nos cuenta la historia del mejor amigo del guionista que tiene otro amigo con el que tiene un negocio en el que raptan a las mascotas. Y cuando las mascotas se reportan perdidas, las devuelven y así obtienen la recompensa. Y entonces ellos raptan a un perro que resulta ser la dorada mascota de un mafioso que hará lo que sea para recuperar a su perro. Y cuando digo lo que sea me refiero a asesinar, torturar y demás. Ahora tenemos nuestra película. Seven Psychopaths es una de las mejores películas que he visto en lo que va del año. Hablo en serio, esta película me encantó. Las actuaciones, empecemos con Colin Farrell. No soy un gran fan de Colin Farrell, pero sé que actúa bien y en esta película definitivamente actúa muy bien. Sam Rockwell tiene un personaje increíble y lo interpreta de forma genial. Christopher Walken y Woody Harrelson los dos estuvieron geniales. Si alguien me pregunta cuál fue la mejor actuación de la película, lo más probable es que yo responda... Christopher Walken. No, Woody Harrelson. No, Christopher Walken. Woody Harrelson. Christopher. Woody. No lo sé. El guión de la película es uno de los mejores guiones que he visto en mucho tiempo. Durante toda la película la gente habla mucho y es genial cuando un guión es lo suficientemente interesante para mantenerte interesado en solo dos personas conversando. La dirección es impecable. Esta película me recuerda mucho a las películas de Tarantino. Y voy a decir que eso es gracias al director Martin McDonough y al guionista. Miren, también es Martin McDonough. Y quiero dejarlo en claro, en vista de que Quentin Tarantino es uno de mis directores favoritos, decir que una película parece hecha por Tarantino es un gran cumplido. Así que bien, McDonough. Así que creo que he dicho todo. Una historia interesante, increíbles actuaciones, una genial dirección y un muy buen guión. No se me ocurren muchas cosas fe en las cuales Seven Psychopats haya fallado. Quizás en algunas partes de la película se perdió un poco la esencia, pero literalmente eso es todo lo malo que puedo decir de Seven Psychopats. Vamos a escalar uno al 100, le voy a dar 89. Le daría más, pero creo que 89 es apropiado. Esta película es muy buena. Si tienen la oportunidad, en serio, en serio, véanla. Por cierto, esta es solo mi opinión. Si tú ves Seven Psychopats y no te llega a gustar tanto como a mí, eso está bien, porque cada uno tiene diferentes opiniones. Soy de Haniken, nos vemos a la próxima.